de la Diputación, María José Tellería, que está con nosotros al otro lado del teléfono. María José, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta con nuestra presentación y con nuestras oportunidades que se presentan para esos 20 proyectos. Y sobre todo con esa expectativa, viendo que hay gente joven que hace cosas tan estupendas como estas. Y tan distintas, y que además nada más ponerse en marcha la campaña ya se han recaudado más de 11.000 euros, y bueno, pues casi casi hasta sorprendidos. Pensábamos que la iniciativa tendría respuesta, pero más esta primera vez estábamos tanteando, intentando a ver dónde metíamos la pata para vender para el año que viene, y la verdad es que el esfuerzo que han hecho ha sido tan grande. La ilusión que han puesto en el proyecto ha sido tan enorme que yo creo que va a ser un éxito. Además, cuantos más euros se recauden, más euros ponéis. Porque creo que la Diputación pone un euro por cada euro recaudado. Sí, además en el momento en que se aporta desde el capital privado, desde la iniciativa privada voy a decir, o particular, ya en ese momento ya la Diputación ya añade ese euro con lo que decían los que nos están acompañando a dirigir, a gestionar todo esto, que ese reclamo y esa cercanía que la gente ve, bueno, pues esos mínimos que se establecen como necesarios para acometer o para arrancar con el proyecto, pues se ven desde el primer momento. Entonces eso también es interesante. ¿Qué es lo que más os ha llamado? ¿Te ha llamado a ti especialmente la atención, María José? ¿La diversidad de proyectos? La ilusión de la gente. ¿Sí? O sea, no eran personas que estaban pensando en recaudar fondos y en poner algo en marcha y que estaban pensando en el dinero. Estaban pensando sobre todo en compartir las iniciativas, en darse a conocer, generar una comunidad, hacer algo por la ciudad, hacer algo por Gipuzkoa, sumar desde la historia, desde la música, desde el diseño. Ha sido tan distinto y luego, una vez terminada la rueda de prensa, la relación entre toda esa gente que ha estado participando, que como digo, ha hecho un esfuerzo tan grande de colocarse en la red, de aprender a presentarse de una forma u otra, de buscar esas recompensas que ofrecer a quienes les apoyen, que, wow, no pasada. Una energía súper chula. Ya, ya, que es la que nos transmites tú también a través de los micrófonos de Onda Cero. ¿Y hay algún proyecto concreto de estos 20 sin menospreciar, sin querer, evidentemente, resaltar unos entre otros? ¿Pero hay alguno que te haya llamado especialmente la atención por algo en concreto? Mira, pues han presentado igual con más detalle dos de ellos. Uno es Amarenak, que lo que pretende es actualizar el kaiku. O sea, una prenda de esas que casi casi ya la usábamos en las fiestas y más que igual como un disfraz, pues está dando una nueva visión y está, bueno, pues contamperonizándolo. Y la verdad es que es una iniciativa muy bonita, que además dentro de la campaña y como el objetivo, como decía antes, no es tanto recaudar fondos, sino, bueno, pues que la gente sepa que existe eso, que la gente recupera esa prenda de poner ese kaiku otra vez en la calle. La posibilidad de conseguir una prenda preciosa en el momento de la campaña, pues se abarata bastante lo que es respecto al costo real. Y eso también, bueno, pues yo creo que es interesante para quien esté pensando hacer ese esfuerzo y apoyar algún proyecto. Y luego una iniciativa muy, muy chula ha sido, bueno, han contado desde una gente del Impact Hub que conocieron a una persona, Dani, un vecino de Amara, que es aficionado a la música, no dispone de un piano en su casa y se trasladaba siempre hasta el piano de Tabacalera. Le conocieron ahí y pensaron que sería una idea bonita, pues recuperar tantos pianos que pueda haber en casa, porque la gente se pone a estudiar, luego se dedica a otra cosa y es algo que desde luego no te vas a desprender de cualquier manera, recuperar esos pianos, rehabilitarlos, prepararlos y situarlos en diferentes rincones de la ciudad para que la gente, no solo Dani, pues pueda tener esa oportunidad de tocar y todos de disfrutar de esa música, que también me ha parecido algo muy generoso, como muy compartido, como muy alegre. Bueno, además proyectos ya veo que con toques solidarios, pensando en los demás, de recuperación, además de esas cosas que a veces se van quedando pues en un rincón y que, bueno, son sellos de identidad y que conviene ponerlos en valor. Se está inventando, se está redescubriendo cosas que ya estaban ahí, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Luz de Ámbulo de Historiadores ha puesto el objetivo de editar una síntesis de historia de Gipuzco. Hay muchos los trabajos sueltos, hay unas investigaciones que están diseminadas y repartidas en otros volúmenes y en editar un volumen que nos sirva a los Gipuzcones para conocer nuestra historia de una manera, bueno, pues de luego profesional y súper experta. Y también, por ejemplo, pues la recompensa puede ser que se te agradezca en la página del libro. También, como cosas os digo, en el caso de los pianos, pues que te dedique una canción. Claro, claro, evidentemente. María José, y si queremos aportar ese euro, esos euros que tenemos a estas brillantes ideas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues en la página web de la Diputación en Gipuzcoa Cultura, o si no, también a través de la página de Goteo aparecen ahí todos esos 20 proyectos. Como decía antes, sobre todo en Subraía también, ese aprendizaje de ese uso de las redes, de ese saber hacer, que bueno, que se servirá para consolidar y poner en marcha otros proyectos también a través del micromecenazgo y ahí está todo. Muy bien, pues ahí está Marenac, ahí está Un Piano para Dani, ahí están esos 20 proyectos seleccionados. Iniciativas en Senegal, cosas muy chulas. Pues enhorabuena a todos ellos y ahora vamos a hacer posible entre todos que se conviertan no en proyectos, sino en realidades. A ver si lo conseguimos. En constante y sonante, como sea. Claro, claro, ahí está. Pues María José Tellería, como directora de Cultura, gracias por contárnoslo y enhorabuena a seguir adelante con estas iniciativas. Gracias a vosotros por hacer el octavoz y por compartir esto con todo el que se atreva y se anime a sumarse ahí y conozca la iniciativa para plantear un nuevo proyecto para el año que viene. Eso es, exactamente. Y a disfrutar del fin de semana y de la cultura que se nos viene encima, que es mucha. Eso es. Gracias. 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 Gracias.